Gracias, ¿Qué tal amigos? Buenas noches, alrededor de las siete de la noche se dio inicio ya la audiencia de formulación de cargos en contra del asambleísta Daniel Mendoza y también del director del servicio de contratación de obras René Edmundo Tamayo y otros personajes involucrados en una trama de corrupción alrededor de la hasta ahora fallida construcción del hospital de Pedernales. Tenemos ahí las imágenes del momento en el que salía de la fiscalía también Daniel Mendoza y el resto de quienes serían procesados por este delito de delincuencia organizada. Llegaron posteriormente alrededor de las seis de la tarde hasta la Corte Nacional de Justicia. La audiencia, sin embargo, que estaba prevista para las seis de la tarde, se pospuso e inició a las siete de la noche. Recordemos que Daniel Mendoza goza de inmunidad parlamentaria, sin embargo, al tratarse de hechos de corrupción que no están relacionados con el ejercicio de su cargo, no requería ningún tipo de autorización o levantamiento de inmunidad parlamentaria. Eso sí, goza de fuero de corte nacional, es por esa razón que se realiza la audiencia de formulación de cargos en este lugar a cargo de el doctor Marco Rodríguez, juez de la Corte Nacional de Justicia. A continuación, veremos un poco sobre los detalles de esta trama de corrupción que rodea a la construcción del hospital de pedernales. Nuestro compañero Carlos Zacoto nos preparó el siguiente informe, veamos. Fue nuevamente en horas de la madrugada, pero esta vez con blancos diferentes. La fuerza de tarea de la Fiscalía General del Estado ejecutó varios allanamientos en Quito, Puerto Viejo, y Bahía de Caracas. Ahí se detuvo al asambleísta oficialista Daniel Mendoza, y a René Tamayo, director del servicio de contratación de obras, SECOP. Ambos son investigados por presunta delincuencia organizada, relacionada según la Fiscalía a la construcción del hospital de pedernales en Manaví, contrato sobre el que llueven cuestionamientos por presuntos actos de corrupción. Las alarmas se encendieron el pasado catorce de mayo cuando Giancarlos Benavides, asesor del asambleísta Mendoza y directivo de su naciente partido político, fue detenido. De igual forma otras ocho personas, entre ellas el representante del consorcio pedernales Manaví, a cargo de la construcción del proyecto. En los allanamientos se engautó uno coma siete millones de dólares entre dinero en efectivo y cheques de BAN Ecuador, entidad financiera donde el consorcio pedernales Manaví abrió una cuenta para recibir ocho millones de dólares, que el Ministerio de Finanzas en marzo pasado le entregó como anticipo para la ejecución de la obra en donde solo se ha aplanado el terreno. En esa cuenta apenas queda el diez por ciento del anticipo. Todo lo demás ya ha sido debitado. La Contraloría hizo su parte también y emitió un informe con indicios de responsabilidad penal, donde se asegura que el consorcio ganador que fue constituido meses antes de recibir el contrato, fue beneficiado durante el proceso. Otras irregularidades se evidenciaron también en el contrato para su fiscalización, pues la empresa seleccionada es gerenciada por quien meses antes de recibir el contrato, trabajaba justamente en el SECOP. Sin embargo, estas anomalías no llamaron la atención de la comisión técnica, y el contrato fue entregado al consorcio pedernales Manaví, que tenía hasta el cuatro de junio para justificar el uso del anticipo, so pena de su terminación unilateral. Ahora el asambleísta Daniel Mendoza, quien es mencionado en reiteradas ocasiones en los informes de interceptación telefónica en este caso, y el titular del SECOP, René Tamayo, deberán rendir cuentas a la justicia. El presidente Lenín Moreno se refirió a las detenciones, aseguró que la fiscalía y la policía cumplen con su deber, ahora que la justicia aplique la ley, expresó, pues la corrupción se combate y se sanciona. Solo así se evita la impunidad, dijo Moreno en su cuenta de Twitter. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. Y bien, la decisión está en manos del juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, quien deberá resolver sobre el pedido de fiscalía de formular cargos en contra de los involucrados en este aparente delito de delincuencia organizada. Estaremos pendientes para más adelante conectarnos de nuevo y darles detalles en caso haya ya una resolución al respecto. Hasta entonces despedimos del enlace desde la Corte Nacional de Justicia. Seguimos con más información en estudios. Amigos, buenas noches.